Me tiembla la voz cuando menciono tu nombre Es una cosa de loco cuando estás junto a mí Me tiembla la voz a dejar mentir Si digo que no te amo Siendo sincero me falta respirar por ti A ti quiero mentir Recházame, castígame, ignórame, dime que no Que las mentiras no van con tu corazón Sabes que te quiero junto a mí Y al ritmo de esta canción hacerte el amor Al ritmo de esta canción Al compás de esta canción hacerte el amor Al compás de esta canción Y al ritmo de esta canción hacerte el amor Al ritmo de esta canción Al compás de esta canción Me tiembla la voz cuando menciono tu nombre Es una cosa de locos cuando estás junto a mí Me tiembla la voz A quien quiero mentir A quien quiero mentir Al compás de esta canción Al compás de esta canción Al compás de esta canción Y al ritmo de esta canción Y al compás de esta canción Y al compás de esta canción Y al ritmo de esta canción Y al compás 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 de esta canción Haciendo el amor hasta enloquecer Bendita cama y el sudor gota a gota La sabana reclama, huevo de llamar Mi lengua quiere saborear El néctar del pecado, los cuerpos cabezados Descato de todo el placer que juntos nos daremos La cama mojaremos en una aventura de sexo y placer Nos sumergeremos, sí, te invito a besar Esta boca que te quiere probar Tú sabes que te quiero beber Eres mi vida y mi margen Tú sabes que por si yo doy la vida Eres mi bella dosis Mi entrada y mi salida Solo ven y pruébame